Vivimos en un mundo diseñado para hombres. Nosotras somos las atrevidas y las lanzadas que decimos, no, 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 esto no es así, nosotras también. Esto es un negocio de hombres y no cualquier hombre. El negocio del fitness es un negocio de hombres. Mira, sí, sí, pero obviamente cuando tú crees en ti mismo eres imparable. Después de la pandemia, después del COVID, la gente ha comprendido que en realidad si tú no tienes salud, no tienes nada.